hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales te invito a suscribirte a darle like a compartir este vídeo para que el canal pueda seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen los nuevos vídeos del canal voy a compartir con vos un trabajo de amarre muy muy fuerte si es efectivo es poderoso es rápido y es con tus fluidos hoy vamos a utilizar tus fluidos vaginales y no solamente tus fluidos vaginales pero si además todavía estás menstruando o seguir menstruando puedes utilizar junto con ellos tu menstruación en el caso de aquellas mujeres que ya no están menstruando por algún problemita de salud o por la edad digamos pueden utilizar sus fluidos para vaginales para poder realizar este amarre poderosísimo no se necesita luna no necesitan ningún día especial de la semana sino que necesitan estar tranquilas pensar realmente lo que ustedes quieren y para quién quieren hacer este tipo de trabajo si estar solas poderse concentrar en el trabajo y poderle enviar la energía a todo este trabajo que ustedes están haciendo de amarre para que realmente funcione en su mente o sea su pensamiento con su palabra y con sus manos como les digo siempre en todos los trabajos lo más importante de todo no son los elementos o como los utilizan que también influyen sino la fe que ustedes tengan la energía que le pongan al trabajo si eso es lo más importante bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar una foto en este caso es un ejemplo si te uso una de una revista de la persona a la que quiero amarrar puede ser bueno una mujer a un hombre o puede ser una mujer a otra mujer si saben que en mi canal no hay problema con eso necesito lazo cinta hilo lana de color rojo para poder hacer el amarre y también necesito mi ropa interior si la ropa interior bueno yo acá utilizo una de color rosa puede ser de cualquier color cualquier tamaño cuanto más usada esté mejor porque tiene toda su energía si es más ni siquiera no tiene que ser nueva y no tiene que estar lavada si la ropa interior de ustedes que usen así para todos los días y la que más usada tengan no importa en qué condiciones está no importa el tamaño no importa el color lo repito bueno ahora vamos a empezar entonces con el trabajo lo que ustedes van a hacer es van a tomar esa braga o bachas y calzón que ustedes tengan depende del país ustedes me entienden la ropa interior es suya ese día que ustedes deciden hacer el amarre no importa el horario tampoco y la van a poner del revés y donde tenemos esta partecita que nos colocamos en contacto con nuestra parte íntima luego van a poner con dos dedos de ustedes así se lo van a colocar dentro de su vagina para que para que esta parte de la braga del calzón si quede impregnada de sus fluidos vaginales entonces una vez que lo colocamos y un ratito nada más y lo sacamos así como está va a quedar manchado supuestamente esta parte con sus fluidos vaginales que es lo que necesitamos para hacer este amarre si su energía más allá de la energía que ella tiene de por sí el calzón si ustedes están menstruando bueno también hacen lo mismo van a colocar los dos dedos y así como está la tanga la bombacha la van a colocar dentro de su vagina apenitas para sacar una muestra chiquita de su de su flujo vaginal y de la menstruación supongas en este caso yo voy a usar una tintura cualquiera especial de estas de juguete para que ustedes vean si no me van a decir que asquerosa puso sangre no es sangre si entonces supónganse que utilice esta la tintura especial y me coloque los dos dedos dentro de la vagina tomé un poquito de sangre y así como está ustedes ahora van a colocar la foto de la persona a la que quieren amarrar si vamos a dar vuelta entonces así la tanga y voy a colocar entonces sobre donde está manchado con su flujo vaginal si no menstruan y si menstruan con su menstruación aún mejor la foto de esa persona especial encima una vez que tengo la foto encima voy a hacer como si fuera un paquetito con esa braga bombacha como le quieran decir ustedes y para luego poderlo amarrar una vez que tengo ese paquetito chiquito no voy a tomar el lazo cinta de color rojo y voy a hacer un pollito sí que quede bien bien amarrado siempre pensando que esa persona solamente va a estar conmigo íntimamente que yo lo voy a hacer muy feliz esa persona me va a ser muy feliz a mí que el trabajo va a funcionar me declaren siempre cosas positivas que me va a buscar que va a querer tener conmigo intimidad y no con ninguna otra persona si una vez que lo tienen bien bien amarrada con la cinta roja vamos a cortar y vamos a hacer ahora los nudos van a ser siete nudos mientras que ustedes hacen los siete nudos pueden ir diciendo no que esa persona sea muy feliz conmigo supónganse que yo lo va muy feliz que solamente quiera tener intimidad conmigo y no con otra persona bueno ustedes van diciendo lo que ustedes quieren con el amarre si 4 5 y 7 entonces son siempre siete nudos para el amor y a medida que van haciendo los siete nudos ustedes pueden ir cargando el amarre de la intención que ustedes quieren es un amarre un amarre de amor es para que esa persona esté solamente con ustedes para que ustedes lo hagan sumamente feliz o la hagan sumamente feliz para que les sea fiel para que no esté con otra mujer o con otro hombre si para que ustedes realmente estén confiados de esa que esa persona solamente con ustedes va a estar en la intimidad y que el corazón su alma su espíritu todo su ser va a estar solamente ahora y de ahora en más con ustedes una vez que tenemos así la ropa íntima amarrada así con su flujo vaginal con sus gotitas de menstruación y con el lazo rojo y la foto así como está la van a enterrar en un jardín florido o en un jardín o si no tienen se compran una maceta que una maceta es lo más barato que hay y lo colocan dentro de una maceta no lo tienen que desenterrar vuelva o no vuelva lo dejan ahí enterrado el que no tiene jardín no tiene maceta no tiene balcón bueno hay un montón de lugares plazas lugares donde ustedes se pueden ingeniar para que si realmente quieren hacer un amarre con sus fluidos y con sangre para que esa persona queda amarrada ustedes de por vida lo puedan enterrar les mando un fuerte abrazo de luz gracias por estar ahí bendiciones